Hay una cuestión que es importante, que llama la atención, que sea desconocida. Es decir, cuando un animal nace, lo primero que hace es buscar a su mamá. Es decir, estamos viéndolo en los reportajes sobre la naturaleza, la cebra recién nacida, la vaca recién nacida. Automáticamente se dirigen a la leche de la mamá y la mamá lo recibe con caricias, con la lengua, que es como acarician los animales. Y en ese momento se produce un imprinting, que significa que ha incorporado como imagen protectora, como fuente de satisfacción, de seguridad y de estabilidad metabólica y emocional a la madre. Pero, ¿y qué pasa con los seres humanos? Pues que los seres humanos, en un porcentaje elevadísimo, no tienen instintos reales de paternidad ni de maternidad. Entonces tienen a los niños, como si tiene un perro o como porque hay que tener hijos, o si tienen hijos. Y yo he visto, he hecho el experimento de irme este invierno a una guardería infantil y sentarme en la puerta, como que estoy leyendo el periódico, hacía un frío que pelaba, por cierto, y veía cómo llegaban familias acomodadas, cómo dejaban a sus niños de un año o de dos años en la puerta, cuando realmente había como 20 metros de distancia entre la puerta y el lugar donde los niños tenían que juntarse con otros niños. Y luego me fui a las cinco de la tarde para observar esos mismos padres o madres que hacían. Bueno, pues había madres y padres que los niños lo celebraban con una especie de juerga, de abrazos, de cariños, de reencuentro amoroso. Pero aproximadamente un 60% de las madres y los padres hacían un saludo pequeño. Algunos realmente ni siquiera eso, y no lo cogían y decían vámonos. Entonces esos niños realmente no han recibido el cariño que ha recibido una vaca o una oveja, porque somos mamíferos. No debemos olvidar que uno de los engaños en el que estamos sometidos es que somos mamíferos. Y los mamíferos, igual que los insectos, funcionan por mecanismos de recompensa. ¿Y cuáles son los mecanismos de recompensa? Pues son los siguientes. Mantener la estabilidad metabólica, mantener la supervivencia, tener un proyecto de mantener de la vida. Pero eso significa que tiene que ser entrenado, tiene que ser estabilizado, tiene que ser promocionado. Y se promociona en la infancia. Por tanto, en la infancia donde las madres y los padres construyen un cerebro para que ese cerebro encuentre las verdaderas recompensas. Y las recompensas verdaderas no están justamente en los medios digitales, no están en el alcohol, ni en las drogas, ni en el juego, ni en las redes sociales. Las recompensas tienen que ser con arreglo a nuestra genética. Y nuestra genética nos dice que somos animales, aunque negamos totalmente serlo. Hay un gran neurólogo, uno de los mejores del mundo, que se llama Ramachadran, que ha publicado muchísimos, muchísimos libros, que dice que parece mentira que con todo lo que sabemos ya sobre el ser humano, sigamos negando que nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, es una naturaleza animal. Nos distinguimos muy poco. Tenemos una capa mínima que está en las cortezas cerebrales, fundamentalmente en las frontales, que son los que tenemos la capacidad de síntesis, de anticipación, la capacidad de ver conjuntos, de tener empatía. Todo eso está en el cerebro humano, pero está también en todos los cerebros. En menos cantidad, pero está en todos los cerebros. Es decir, no tenemos un cerebro diferente. No tenemos unos genes cerebrales diferentes. Tenemos los mismos genes que un mosquito, pero han sido diseñados para que se puedan ampliar en capacidades. O sea, tenemos el mismo cerebro, pero nuestra genética nos lleva a que podemos ampliar y mejorar ese cerebro que tenemos de mosquito. De hecho, en mi pueblo decían, ese tío tiene el cerebro de un mosquito y parecía un insulto. Y no lo es, es una definición probablemente científica. Por tanto, nos drogamos porque nos fallan y estamos equivocados y desprogramados por nuestra programación genética. Nuestra programación genética hace que sería buscar placeres sencillos, naturales. Desde luego, nada que ver seguramente con lo que vamos a encontrar en los lineales de los supermercados. Patatas fritas, comida procesada, nada de lo que vamos a encontrar como son los juegos que están gastándose millonadas las empresas de juego y que hay un verdadero programa, muchos programas que son adictivos. De hecho, el Facebook y todos estos tienen expertos para producir adicción. Nos estamos haciendo adicciones a cosas que no son verdadera recompensa. La única verdadera recompensa es tener la salud, la supervivencia, la convivencia, la estabilidad emocional, la estabilidad cerebral. Eso es la verdadera recompensa. Cada uno tiene que pensar, para mí, que la recompensa. Pero sin olvidarnos que la recompensa genética, la programación genética es la conservación de la salud. Por ejemplo, nosotros vamos a un pueblo, nos metemos en un porral donde tienen gallinas y a estas horas, que más o menos antes de comer, vemos que la gallina se ha metido en el gallinero a dormir y vemos que las ovejas están durmiendo debajo de los árboles y los perros y los gatos. Y se llama la siesta al borrego. ¿Qué hacen? Se han levantado muy temprano porque están sincronizadas como nosotros, con el sol, con la luz y nosotros estamos desprogramados. Creemos que una recompensa es ver una sesión de cine por la noche y no es una recompensa. Hemos estropeado la melanina con la luz de las televisiones, se oxida la melanina, por tanto, dormimos mal. Las gallinas se acuestan cuando se acaba la luz y se levantan cuando aparece la luz, que es lo que hacían antiguamente nuestros ancestros cuando no había luz eléctrica. Y entre otras cosas, había mucho menos cánceres y muchos menos enfermedades como que las hay en este momento. Había la enfermedad siempre que ya tenían hasta los dinofaurios. La artrosis. La artrosis tiene que ver con la falta de ejercicio, por supuesto, pero con esta vida que pensamos que la recompensa es estar viendo la televisión, pues hacemos una vida sedentaria. Por tanto, recompensa es, con tanto físico, cuidar el cuerpo, cuidar la mente, cuidar nuestro entorno, que estamos destruyendo nuestro entorno porque no nos damos cuenta que la pobre naturaleza depende de nosotros. La naturaleza no se puede cuidar totalmente a sí misma, la tenemos que cuidar. Pero yo tengo unos árboles delante de mi puerta y más allá de las puertas que se están secando porque los vecinos no se les ocurre regarlos. Están esperando que venga el ayuntamiento, pero el ayuntamiento está lleno de ideología y la ideología, que es una falsa recompensa, dice que consiste mejorar nuestra salud, consiste en cambiar el nombre de las calles, quitar unos héroes de una época y poner otros héroes de otra época. Mientras tanto, dejamos que la naturaleza se seque por falta de riego.